¡Suscríbete al canal! ¿Cuáles son esas estrategias que se vienen adelantando para contrarrestar los hurtos a locales y a personas en esta zona de la ciudad de Bogotá? Y por eso me encuentro entonces con el alcalde local. Y bueno, cuéntenos cuáles son esas estrategias que se vienen presentando. Muy buenos días. Buenos días, Ingrid. Bueno, estamos adelantando el programa Bogotá Sin Miedo, que viene de la Alcaldía Mayor, y se trata precisamente de erradicar esas zonas de terror o de miedo de la ciudad. Dentro de esta estrategia actúan las actividades como Integración Social, Secretaría de Seguridad, Policía Nacional, y CBF, y en ellas buscamos hacer inspección, vigilancia y control a todos los establecimientos para evitar que o trabajen en la ilegalidad o dentro de ellos se cometan hechos delictivos. Igualmente estamos con presencia policial permanente en las calles para evitar y contrarrestar el tema del hurto y en algunos casos homicidios. Esto va acompañado de mayor capacitación y dotación para la policía, mayor dotación en cámaras de seguridad que ya fueron instaladas en este sector, y en conjunto con las cámaras también de los privados, estamos con la comunidad luchando permanentemente contra la delincuencia. Sabemos que esta es una zona de tolerancia en la ciudad de Bogotá. Sí, es la única zona de tolerancia, no quería decir que en Bogotá, sino en todo el país. Entonces el tema de la prostitución y el tema trae unos negocios alternos que llaman a la delincuencia. Tenemos expendios estupefacientes, tenemos tema de armas, tenemos temas de trata de personas, y el peor de todo es la explotación infantil contra todos ellos que están luchando el programa Bogotá Sin Miedo. Alcalde, muchas gracias. Bueno, pero también me encuentro con uno de los vecinos del sector, el que nos contará usted, ¿cómo ve? Muy buenos días, bienvenido a Cable Noticias. ¿Cómo ve la seguridad en el sector? ¿Cuál es el panorama? Pues el panorama últimamente, y bastante tiempo, ha mejorado porque antiguamente, pues un requerimiento que se necesitaba a veces de la policía era tardío, no llegaba. Hoy en día pues ya se hace el requerimiento, se hace un llamado ante cualquier inconveniente, y es rápida la respuesta, ¿no? ¿Los hurtos han incrementado o han disminuido? Pues han disminuido, pero como dice el dicho popular, el que da papaya, dio papaya, sí, porque es un sector pues obviamente complicado, pero ha disminuido bastante. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Muy bien, pues ese es el panorama que se vive aquí en la localidad de Los Mártires, exactamente en el barrio Santa Fe, donde según el alcalde local y los vecinos, ha disminuido el hurto a personas, también a locales comerciales, y esto es por la presencia de la policía que ha aumentado en el sector. Nosotros nos despedimos desde el centro de la ciudad de Bogotá. Ingrid Conceca, Cable Noticias. Muy bien, Ingrid, muchas gracias. Estamos pendientes de ese punto del centro de Bogotá.